Andil Rosa, estamos con María Piñero y Daniela Petersen. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Gracias por venir. Cuéntanos un poquito, María, primero, ¿qué es el Grupo Con Vos? El Grupo Con Vos es un grupo de apoyo y acompañamiento para mujeres con cáncer de mama. Las que conformamos el grupo tuvimos cáncer de mama, hemos atravesado cirugías, quimios, tratamientos, rayos. Y una inquietud que teníamos era que ninguna mujer esté sola en ese proceso. Seguramente, bueno, hay familia que acompaña, los equipos de salud, los equipos médicos. ¿Qué pasa, vos que lo viviste en primera persona, María, qué pasa cuando te enterás del diagnóstico? ¿Se te derrumba todo, te agarra miedo, te agarra bronca, lloras o todo junto? Te agarra todo junto. Es como cualquier noticia, es muy disruptivo. Disruptivo, bueno, por ahí esto es más desde la psicología, pero disruptivo es eso con lo que vos quedás en shock. Ahogada. Sí, entonces puede haber distintas reacciones que son todas normales. Lo que hay en común en general es la sensación de caos y de apuro. De ya tener que decidir algo. Entonces, ahí desde el grupo siempre decimos, bueno, hay que hacer cosas ahora, pero podemos esperar hasta mañana. Porque ya los tiempos de espera, hay como una urgencia del susto, del miedo, incluso, bueno, a veces de la cierta anestesia. Muchas mujeres dicen, bueno, a mí me dijeron y yo no reaccioné. Y la verdad que veo que todos alrededor o están llorando o están preocupados. Y yo ya pasó una semana y estoy igual. Y por ahí después empieza a ver, bueno, qué es lo que, qué adaptaciones hace falta hacer, qué cambios. La voz que están escuchando es de María Piñeiro, que además es psicóloga, pero que se ha especializado en psico-oncología. Y además, ella fue paciente o es paciente, no sé cuál es el término adecuado. Sí, el cáncer está considerado una enfermedad crónica, pero no solamente en términos de una residiva, sino porque cada control supone una nueva amenaza, no de enfermedad, una nueva amenaza para uno como persona, otra vez el susto, otra vez el miedo. Y esto es importante porque la mayoría de las mujeres dicen, ay, pero yo voy con el médico que me hace la mamografía siempre, la ecografía. Los análisis me dieron bien, sin embargo, no puedo sentarme en ningún lado, ¿no? Unos nervios, una incomodidad, bueno, esto pasa. Entonces así, lo que uno trata de hacer, tanto desde la psicología, la psico-oncología, o nosotras desde el grupo de acompañamiento, es poder pasar esos momentos lo mejor posible. Y además, viéndote, digo, uno también saber que te detecten cáncer, en este caso cáncer de mamas, no significa igual a muerte. No. Uno te ve bien, te ve sana, con proyectos, con cosas, y además supongo que también debe hacer un clic que te cambia la mirada. Sí, yo siempre cuento lo mismo, en su momento, cuando me estaba haciendo el tratamiento, y estaba con el turbante, y yo sentía que era la misma de siempre, que tenía el mismo carácter de siempre, que me enojaban las cosas de siempre. Y lo decía en otros términos, pero yo pensaba, yo voy a tener un cáncer al cuete, no va a cambiar nada. El cambio vino después. Cuando pasa la etapa, por lo menos en mí, cuando pasó la etapa de poner el cuerpo, también de sostener a los chicos, hay una familia, mis chicos eran bastante chicos todos, los viajes, bueno, una vez que pasó eso, ahí uno respira y dices, ah, no, un montón de cosas cambiaron. Pero mucha gente en el momento del tratamiento me encontró, no sé, en la verdulería, ay, lo que pasa es que vos ahora ves todo distinto. Y vos no veías nada. Y yo decía, yo no soy un budá, cambiando, soy la loca de siempre. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo te diste cuenta? Me di cuenta después cuando había cosas que las disfrutaba mucho más profundamente, cuando dejé de tener un montón de... Yo nunca fui miedosa o de tener miedos, pero sí más preocupada, más responsable, esta cosa más dura, más... Y vamos, ponemos, sacamos y vas al colegio. Y de repente, sí, sí, como una cosa más plácida. Exacto. Y una capacidad de disfrutar. Y algo, bueno, que a mí me toca porque me dedico a la psicooncología y a los pacientes, a lo que es paliativos. Y es un gran respeto por el sufrimiento humano. Nunca, yo dije, nunca me tengo que olvidar que hay lugares de sufrimiento por los que se pasa, que uno los pasa solo y que son... Y que no puede... Difícil poner palabras. No puede creer lo que es capaz de hacer y de soportar. Sí, sí, te das cuenta después, en el momento lo vas haciendo. Yo por ahí miro para atrás y digo, y sí, hay cosas que... Pero bueno, yo tengo un perfil bastante arremetedor, entonces... Yo reitero, por si prendiste recién la radio o la tele, quien está hablando ahora es la licenciada María Piñeiro, ella es psicóloga, además tuvo cáncer de mama. María, para una persona que tuvo cáncer de mama, muchas veces dice, bueno, sí, está el apoyo de la familia, está el marido, están los chicos, una hermana, la mamá, pero vos no lo viviste, mamá, vos no lo viviste. O sea, yo sé que querés ayudarme, pero vos no sé si terminás de entenderme. En tu caso, que sos una profesional del tema y lo viviste, debe ser como un páramo para una persona que tiene este problema. Y en general, sí. Es un compartir, es una empatía que surge desde otro lugar, ¿no? Al haber pasado por enfrentar, bueno, después de una cirugía, yo tengo una doble mastectomía, las primeras veces que te miras en el espejo, saber qué es lo que se siente, ¿no? Porque tenemos un discurso que es, bueno, pero está la reconstrucción. Bueno, pero cuando yo llego a la etapa de la reconstrucción mamaria, primero tengo que pasar por unas previas, que son un garrón. O, bueno, el pelo te va a volver a crecer. Hasta que no te crees. Claro, pero levantate a la mañana con la cara así hinchada y encima pelada. Es horrible. Uno después le va poniendo onda y la verdad que lo va llevando y está todo bien. Pero estar con mujeres que han pasado por lo mismo, y a mí me pasa con las chicas del grupo, que todavía nos pasan cosas en relación a la enfermedad. Entonces, hay otra contención, hay otro acompañamiento. Las mujeres son, en mi experiencia, muy solidarias y muy divertidas. Son muy cálidas y al mismo tiempo no dramáticas. Y eso está bueno. Quien está hablando después le vamos a contar cómo pueden contactarse con el grupo Con Voz, que lidera junto a otra gente, la licenciada María Piñeiro. En el próximo bloque hablamos también con Daniela, que está recibiendo muchos mensajes. Primero, María, un saludo para vos. Dice, un saludo a María, una gran luchadora. Un abrazo, dicen, por acá. A ver si está en nombre. Gracias. Un beso grande. Gracias. Y hay algunos mensajes para una inmensa mujer, también dicen. Hola, Dani es lo más. Dice, hace cuatro años que la seguimos. Es una inmensa mujer. Es un batón, es algo increíble. Hay una energía. Es más que una actividad, es mirar y respetar en igualdad al otro. ¿Qué frase, eh? Yo voy con mi hija de nueve años. Gracias, Dani, Mariana y Julio. Y hay otro mensaje, eso es una genia. Dani, éxitos el domingo. Allí estaremos. Qué bueno. Mirá, ¿dónde atiende la psicóloga? Dice, vale. Ahora te lo vamos a pasar por privado. Bien. Porque es muy interesante. La verdad que la vivencia de María. A ver, ser psicóloga, haberse especializado en psico-oncología. ¿Lo hiciste antes o después de tu enfermedad? Después. Después. Y haber pasado la enfermedad para alguien que esté pasando esto es, me parece, de lo mejor que puede pasar. De lo mejor que puede pasar. Alguien que empatiza con vos, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. Claro. Porque lo vivió. En el próximo bloque hablamos de cómo se pueden comunicar con el grupo Con Voz, este grupo de mujeres de acompañamiento para mujeres con cáncer de mama, y hablamos del zumbatón. Dani, ahí. Y ahí nos va a contar. Ahí nos vas a contar todo. Tenemos que hacer noticias por WhatsApp. Sí, si ustedes quieren recibir las noticias de forma... ...enferro, ¿eh? Exactamente. Ahora vamos a hablar de eso. Ya está hablando Bruniecki. Pero seguimos charlando con las chicas, María Piñero, a Daniela Petersen, Zumbatón, Tandil, Rosa. Ya estuvimos hablando con María y ahora con Daniela para que nos cuente más específicamente este domingo con qué nos vamos a encontrar. Con un fiestón. Ah, el domingo hay un fiestón. Sí, la verdad que lo preparamos hace muchos meses, hace años que venimos trabajando en esto. Viene Diego Chantir, que es coreógrafo de Zumba, reconocido a nivel internacional realmente, a dar la clase y somos más de 63 instructores que participamos. ¿Cuánto? 60 y... no, creo que 63 somos. De toda la provincia. Vienen de Necochea, Tres Arroyos, Mar de Plata, Azul, Olavarría, Yacucho, Buenos Aires, Escobar, San Miguel... Ah, pero va a ser. Generalmente, los que vienen un año, al otro año vuelven. Y así, cada vez, arrancamos con cinco, terminamos siendo un montón. ¿Y esto va a ser dónde? En la Cámara Empresaria, el día domingo, a las 4 de la tarde arranca la clase, a las 3 de la tarde se abren las puertas para que se puedan acomodar tranquilos. Va a haber un stand de ropa Zumba también, para los que quieran ir a chusmear con tiempo. Van a estar los chicos de Pajaritos de la calle, que son alumnitos míos. Estamos preparando las coreografías, van a presentarse los chicos de Pajaritos, los chicos de Andamio también, que ya se presentaron el año pasado. Son alumnos de Caro Martínez, que es una colega de acá de Tandil. Van a estar bailando ellos también. Y a las 4 y 20, más o menos, arranca la clase. Bien. ¿Ropa cómoda? Ropa cómoda, hidratación. Tandil, si quieren llevarse alguna toalla de mano, algo para estar... Y va a estar Marita Lerchundi, que es la representante del Banco Provincial de Pelucas Oncológicas. Este año el Zumbatón lo hacemos a beneficio del banco. La idea es colaborar en la compra de una máquina especial para hacer pelucas. Ah, qué bueno. ¿Para acá? Sí. Qué bueno. La idea es, yo no sé bien si va a quedar la máquina acá, pero la idea es finalmente que Tandil tenga un taller. Esta es la idea del banco. Ahora se están mandando a hacer a Mar del Plata. Es que las mujeres que están en el hospital, es que es tan difícil a veces conseguir una peluca porque son carísimas y tienen muchos requerimientos. Es también poder aceitar de alguna manera que todas las mujeres que están en el hospital accedan y sepan qué hacer, cómo, a dónde ir. Bueno, y esa es la idea. Y el día del Zumbatón, si alguien no se va a estar cortando pelo ahí. Sí, porque no da el espacio, es bastante engorroso. Pero si alguien quiere llevar pelo, Marita lo va a estar recibiendo. O se anota y después combinan para ir. Y después combinan. Sí, Marita, va a estar ahí para cualquier consulta. Incluso si alguien tiene alguna consulta por pelucas, porque quiere, se hace con su propio pelo. Pero si no, el banco tiene... Porque no es necesario, como era antes, cortarte 20 centímetros de pelo. No. Hoy ha cambiado eso también. Ha cambiado yo mucho las especificaciones. Pero sí sé que es mucho más posible ahora donar pelo. Donar un poquito de cabello. Bueno, que todo suma. ¿El valor de las entradas, Daniela? El valor de las entradas este año fueron de 200 y 300 pesos, pero están agotadas. Así que hay que aclarar, por favor, que no se van a vender entradas en la puerta. Se vendieron todas de manera anticipada. Sí, fue un éxito total. Ya hace 20 días que no tenemos más entradas. Así que, por favor, a todos los que preguntan si hay entradas en la puerta, no, no podemos porque excedemos la capacidad del lugar. Claro, exacto. Qué bueno, ¿eh? Ya está descontado que es un éxito. Que es un éxito, sí. La verdad que... No, aparte tanta gente, hasta yo podría meterme en total nadie me va a ver si... No. Eso sí, no va a ir de mojacines. Calza rosa. A tono con el evento. No, no, yo iba a ir de jean, mojacines y camisa, ¿no va? No, no. Camisa rosa. Camisa rosa. Tengo, 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 tengo. Sí, 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 sí. Camisa rosa ahí sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cualquiera que vaya les pedimos que vayan... De rosa. Sí, sí, algo rosa. Preferentemente arriba algo rosa. Tiene que ver, obviamente, con la concientización de lo que es la prevención del cáncer de mama, que esto no nos cansamos de decirlo, tiene que ver con esto. Fue el mes de octubre, se extiende, se extiende y esto tiene que extenderse durante todo el año. Sí, lo más importante es eso, que yo como instructora, muchos estamos a frente de clases a diario, con muchas mujeres, y el mensaje que queremos dejar es ese, que se hagan un chequeo médico anual. Buenísimo. Quería ver si hay otro mensaje. Soy Claudia Rodríguez, quería agradecer a todos los que me saludaron, gracias por tanto cariño. Muy linda la nota con las chicas, dicen, dice Mónica también. Así que, bueno, ahí está. Sí, la verdad que es interesante escucharlas. Sin duda. Y todo evento, todo encuentro, toda situación, más allá de esto que están haciendo, que es importante para poder realizar pelucas, ojalá se llegue a comprar la máquina, porque también, ¿no?, tiene que ver con la autoestima de la mujer que está en recuperación, que si está bien, se recupera más rápido. El estar todo el tiempo hablando, nosotros nos hemos comprometido mucho desde los medios, hablando, recordando, todo evento es importante para que uno diga, ¡ay, tengo que ir a hacerme el estudio! Sí, y que las señoras grandes, ¿no? Tandil todavía tiene muchas, creo que otras ciudades también. Muchas señoras grandes, para las que todavía tener cáncer de mama, da un poco de vergüenza, o es una cosa muy íntima. Entonces, que sepan que desde el grupo podemos hacer acompañamientos con la mayor de las intimidades. A veces no quieren que la familia sepa, que nadie sepa, y bueno, de alguna manera tenemos como un contrato de confidencialidad. De respeto. Y de mucho respeto. María, ¿cómo se comunican con el grupo Con Vos?, que es este grupo de acompañamiento para mujeres con cáncer de mama. A través de redes tenemos Instagram, Facebook, y ahí está el teléfono, Whatsapp, está el teléfono en redes. Buenísimo. En la página. Grupo Con Vos, ¿así lo encuentran? Grupo Con Vos. Perfecto. Arroba Con Vos Tandil en Instagram. Arroba Con Vos Tandil. Ay, gracias. Arroba Con Vos Tandil en Instagram. Es la entendida en redes, Dani. Perfecto. Para que se pongan en contacto, bueno, que hay mucha gente que le puede venir muy bien esto. Hicimos un Instagram para el evento, arroba Tandil Rosa, pueden encontrar todas las fotos, la información, los sponsors, y hay sorteo de entradas también en el Instagram. Qué bueno. Gracias, chicas. Muchas gracias. La licenciada María Piñeiro y Daniela Petersen contándonos sobre este Zumbatón Tandil Rosa, que se viene aquí en la Cámara en Presidencia.